De otro colega de pedido, Sampirópolos, pero después les cuento, después les cuento, sí. Es joyita de los medios también. Ya, a ver, tenemos a otro de los pioneros de ese 9N, Mariano López, ¿cómo te va? Buen día. Hola, señores, ¿cómo están? Hola, Mariano, felicidades. Pero feliz, feliz en tu día. Aminito que te bendiga. ¡Más fuerte! ¡Qué rey de la paz en tu día! Para todos ustedes, para los compañeros, para todo ese equipo espectacular con el que siempre laburamos y con el que siempre estamos contándole a la gente, como en este programa es tempranito lo que tiene que saber Silvio, Alexis, estamos nosotros acá en Eusebio Ayala y Bruno Gullari. Sí, su continuación, Kubitschek, conocen ustedes este cruce en el que generalmente los que venían, por ejemplo, de la zona del ex seminario metropolitano, podían subir Kubitschek y girar a la izquierda, aquí en el cruce con la avenida Eusebio Ayala, o en su defecto los que bajaban por Bruno Gullari, desde Lambaré hacia Asunción, podían también girar a la izquierda para tomar camino hacia el Mercado 4. Estamos en compañía y quiero que miren la cara de Juan Villalba. Mira, ahí está coordinando todo, quiero que miren, mira cómo están ahí planificando. ¿Está muy serio, director? Señor. ¿Está muy serio? No, estamos coordinando nomás los trabajos aquí justamente. El aporte. Bien, tranquilo, pa. Quiero contarte que hoy estamos a aniversario acá en C9N, Canal 9 Noticias. Cumple seis años, director. Hácelos un saludo ahí a los muchachos. Mucha felicidad y muchos años más de éxito. Gracias a ellos, ma. Claro, siempre, siempre. Se suele informar ahí. Claro, las 24 horas. Ay, mira en nuestro sal. Todo normal, güey. Todo normal. Eso suele pasar, están las mejores familias, dicen. Forma parte del presupuesto. Sí, está presupuestado. Bueno, estamos acá, como decíamos, informándole a la gente tempranito que el giro a la izquierda de hoy ya está prohibido acá en este cruce. Sí, señor, está prohibido ya en este cruce. Y también informar de que esta es la intersección que más cantidad de rulos tiene para retomar en caso de, ya que está prohibido el giro a la izquierda. Porque si tomamos hacia el lado de Cubisec, tenemos dos semáforos más a intersecciones paralelas. Ya la que son Teodoro S. Mongeló y José Asunción Flores, que son alternativas de entrada a la ciudad y de salida, donde se pueden hacer los rulos correspondientes. Y hacia el lado de Bruno Gullari tenemos el rulo a la derecha, que sale acá a la comisaría séptima, que ya es una zona totalmente ya despejada y habilitada, ¿verdad? Para que la gente pueda retomar para ir rumbo a San Lorenzo. ¿Te puedo pedirme, compañero? Sí. Quiero mostrarme acá con William en cámara, para hacer así bien gráficos e ilustrativos, como se dice. De este lado, allá está el ex seminario metropolitano, ahí están los cruces semiféricos que decía, el vehículo que viene ya no va a poder girar a la izquierda. Quiero que el director muestre con su mano, ¿verdad? Para que se pueda ir viendo. El vehículo que viene ya no va a poder girar a la izquierda acá, entonces va a ir acá una cuadra a la derecha, pasa usted allá, una cuadra a la derecha, luego una cuadra a la derecha y retoma usted allá para ir hacia San Lorenzo. Lo que dijiste, sale al costado de la comisaría. Sí, señor, totalmente ha faltado y señalizado. Y ahí habían varios vehículos estacionados, medio abandonados, luego parece alguno. Ya retiramos todos esos vehículos en coordinación con la fiscalía, porque eran evidencia de algunos casos que tenían y que usaban la comisaría como depósito. Ya coordinamos con la gente de la fiscalía, todos esos vehículos fueron removidos ya al depósito fiscal, entonces ya tenemos totalmente liberados. Y ahora aprovechando la ilustración, director, y con tu brazo. Para los que vienen de hacia Lambaré por Bruno Gullari, pasan la intercepción de Eusebio Ayala, perdón, tener la primera cuadra ahí donde tener semáforo, doblar a la derecha, luego doblar otra a la derecha y retomar Eusebio Ayala para ir de rumbo al Mercado 4. Por ahí atrás estaba asfaltado también. También, totalmente asfaltado y señalizado. Silvio Cuevas mencionaba días atrás y ese dato se me quedó, Silvio, el tema de la calle Amancio González, que es una de las calles que se encuentra justamente más hacia allá, director. ¿Qué se va a hacer con esos giros también que se hacen a la izquierda en diferentes tramos y no precisamente en cruces semafóricos? La idea de la dirección de ingeniería de tránsito, que es una dirección que trabaja conjuntamente con PMT, es que justamente el paseo central sea de manera continua para poder evitar los giros a la izquierda y también no produzcan atascamiento. Ojalá eso se dé ya en un futuro no muy lejano y pueda ser una realidad para que el trayecto de la avenida Eusebio Ayala sea recto y bien circulante, bien fluido. ¿Por qué es importante eso? Como te decía de la duda, ¿cómo me voy a poder explicar un poco yo que no entiendo mucho por qué es tan importante que se elimine el giro a la izquierda? Porque al eliminar el giro a la izquierda produce mayor fluidez, mayor circulación. Al girar a la izquierda automáticamente estás bloqueando con luz roja una intersección donde te produce una cola hacia el seminario. Y al tener onda verde hacia este sector, eliminas o da onda roja a Bruno Gullari hacia Lambaré y te produce una cola larguísima, ¿verdad? Se pierde más tiempo. Y se pierde mucho tiempo. Y nosotros necesitamos mayor fluidez, mayor rapidez, tanto de entrada como de salida a la ciudad. ¿Se escucha el director Juan Villano, Asilio, para las consultas? Sí, señor. Y justamente mi consulta iba a ser reiterativa respecto a Amancio González. Entonces, la idea del proyecto es ya tener un paseo central en línea continua a lo largo de toda la avenida Eusebio Ayala, director. Así mismo, esa es la idea que está proponiendo la gente de ingeniería de tránsito para evitar esos giros a la izquierda innecesarios que sí están permitidos por ahora, pero la idea es de que así lo sea, ¿verdad? Entonces, la gente que quiera retomar Eusebio Ayala, vengan por los cruces semafóricos habilitados para el efecto. Correcto. Perfecto, director. Seguimos en contacto. Yo quiero saludar con tú. Sí, sí. Hola, director. Alexis te saluda. Buen día. Vaya, pa. Acá te quiero mostrar. Mira, dos motocas sin casco fueron detenidos por... Dos motocas sin casco. Vamos a ser en vivo, Alson. Está bien, está bien. Director, a propósito, mientras que se llega a los motocas, una situación que se presenta, ¿qué difícil es transitar en el mercado de abasto? La gente estaciona en donde quiere, te pone ahí el pica-pica y después no puede seguir. ¿Cuándo habría una intervención interesante, una buena distribución en los estacionamientos en el mercado de abastos? Mira que ayer nosotros estuvimos recorriendo y estuvimos haciendo intervención en el mercado de abasto. Varios multados estuvieron ahí en esa zona. ¿El fin de semana es una locura? Porque lastimosamente no podemos estar en todos lados al mismo tiempo por la falta mismo de infraestructura y por las limitaciones que tenemos, ¿verdad? Es por ello que aprovechando los medios de comunicación y los medios de prensa, que la gente tome también conciencia de que necesitamos mayor fluidez y que el pica-pica no es una capa de Superman que te permite hacer lo que quieres, ¿verdad? Sí. Sí, 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 adelante, adelante, estamos en vivo, sí. ¿Es puro en la casca en la mitad? Sí, claro, pues, ante cualquier accidente, siniestro, lo primero que... Hermano querido, ¿qué pasó? ¿Por qué no usamos el casco, hermano? Sí, no entendemos. ¿No tienen el casco? ¿Y ustedes saben que está prohibido el casco, hermano? Sí, 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 sabemos. ¿Saben que está prohibido, verdad? Bueno, oficial, hacerle el procedimiento, ¿cómo están de documentación? Los dos están sin licencia de conducir. También sin licencia de conducir. Bueno, llamarnos más allá al móvil y vamos a llevar las motos al corralón, vamos a llevar las motos al corralón, porque ese es el procedimiento, hermano querido. Vale. Cuando consigan el casco y consigan su licencia, van a pasar al corralón correspondiente, pagando la multa, retiran su moto. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Dónde iban? Ustedes estaban yendo a trabajar. Sí, estábamos yendo atrás. Acá cerca, no. Sí, cerca, no. Yo estaba por allá. Sí. ¿Dónde estábamos? Sí. ¿De dónde son ustedes? De Lambares. De Lambares. ¿Cómo tu registro vas a tener que ir a hallando? Sí. ¿No tenía ningún registro? No tengo, no tengo, no tengo. ¿Alguna, hermano? Vale. Gracias, gracias, gracias. ¿Y en llegaste, hermano? ¿Y en llegué a la pama? Y justo pasamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Y bueno, y este tipo de situaciones que se ve acá tanto. Silvio, ¿me escuchás? ¿Pero? Silvio, ¿me escuchás? Sí, sí, te escuchamos, director, atentamente. Te estamos escuchando, te estamos siguiendo, de hecho. Te estamos siguiendo, de hecho. Cuidado que muchos me bajaron la caña por redes sociales por exponerle a los infractores. Y ahora los medios de prensa le pusieron a los infractores. Se toma nota, señor. Ahí Mariano es el culpable. Mariano es el culpable. Sí, acá tengo un compañero. Estamos de la mano, entonces, en eso. Sí. Bueno, gracias, doctor. A las órdenes siempre. Bueno, Juan Villalas, justo vinieron los motocas. No, justo yo le iba a preguntar y se fue, ¿verdad? A atacar a otro motociclista. Ya que hay partido. Ah, sí. ¿Es Mariano? Mariano. ¿Con su talia, Mariano? Sí. A ver, a que vos le agarras a otro motociclista donde el acompañante no porta el casco. Sí, yo lamento. Perdón, ¿verdad? No sirve de hacer así, pues yo lamento tanto porque se nota que los primeros eran pintores por la pinta, ¿verdad? Camino al trabajo. Dice, acá nomás vengo, acá nomás me voy, acá nomás me subí, acá nomás esto, acá, aquello, pero los dos tienen que tener casco, hermano. Acá. ¿No tiene licencia? ¿No tiene licencia también? No. Bueno, el inspector le va a hacer el procedimiento y vamos a llevar la moto al corralón, hermano. Ese es el procedimiento que tenemos. Tenemos falta de casco y falta de licencia. Así es que vamos a proceder con eso. Y así se va haciendo el procedimiento. ¿Cómo le digo? Sí, Mariano, hay una consulta acá de Pablo. Sí, hoy es el partido de Olimpia. Van a estar por acá, por el Defensores. Hoy juega Olimpia. Presente. ¿Va a ganar? Ojalá que sí, como equipo paraguayo. ¿Cómo equipo paraguayo? Director, es zona del Defensores, pero se va a hacer algo. Presencia. Sí, vamos a tener presencia PMT ahí. Así es que estacionen bien. Estacionen bien porque, o de lo contrario, bueno, serán removidos al corralón. Puede pasar ahí que se estaciona sobre el paseo central. Y bueno, si no encuentran su vehículo, no es porque se robó, sino porque está en el corralón. Gracias. A las órdenes. Inplacable. Probando, 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 probando. Sí. Bueno, Mariano. Gracias, Mariano. Dale, señores. Cuidado lo que pasa por acá, ¿eh? Sí, sí. Todo en regla, señores. Mariano, ya que estamos volviendo al tema aniversario, tu experiencia en C9N, contanos cómo la vivís, cómo te sentís acá. Sos uno de los reporteros más emblemáticos, conductores de C9N. La gente te quiere mucho. Vos sentís eso en la calle. Nosotros sentimos también a través de las publicaciones en tus redes sociales. Y sos parte importante de este staff. Y evidentemente todas las mañanas nos irradias y contagias esa jovialidad que te caracteriza. Supongo, porque además tu trabajo. Pero contanos tú, tu experiencia, tu día a día en C9N a lo largo de estos seis años. No, yo no quiero que se confundan. No. No, mentira. Feliz, contento, agradecido con toda la oportunidad. Y súper, vamos a ver que realmente, gracias a Dios y a la Virgen, una de las cuestiones que yo veo como que muy ventajosa para los que estamos en la calle, para los que reportamos diferentes situaciones, Alex y compañeros, es que tenemos siempre la libertad de contarlo. Cada uno con su toque, de repente, con sus particularidades, con la personalidad de cada uno. Y no precisamente cerrarnos en un molde. Creo que todos los compañeros, cada uno tiene una particularidad. Cada uno con su personalidad va relatando los hechos. Y a partir de, bueno, su formación, la parte sensible. También Malaporte. Mira, acá los muchachos saludando. ¿Estás bien vos? Malaporte. ¿Qué haces? Vamos a practicar. Nos dice una cosa, hoy está aniversario Canal 9 de Noticias. Sí, muchas felicidades. Gracias. Feliz aniversario. Que lo cumpla, feliz. Que lo cumpla, feliz. En tu día, dichoso. Que lo cumpla, feliz. María no hay chorita más. Yuskir, ese 9N, reza el soca. Tampoco para tanto. Es una broma, es una broma. Y eso, de verdad, el estar con la gente, el poder compartir día a día, a veces con buenas noticias, con mucha energía. Y otra vez, de verdad, uno entiende que hay que calmarse un poco, sentar los ánimos, dependiendo de la noticia. Pero tenemos la gracia de que las señoras, las doñas, siempre hacen el aguante. Sí, ya vi. En tu caso, sí. Sí, sí, claro. Las doñas están presentes en el día a día del querido compañero Mariano López. No, 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 no. Bueno, eliminado el giro a la izquierda y aprovechen para multar a motociclistas y rectores. Hay que la gente esté alerta, que no te bocinen, ya no existe el giro a la derecha, ahí sobre Bruno Gullari y Fernando de la Mora. ¿Giro a la derecha? El giro a la izquierda, perdón. Ok. Y a veces apenas va a ver y te bocinan los muchachos, ya no existe. Sí. Vos sabés que en muchos países el giro a la derecha que mencionaste se hace incluso con el semáforo en rojo. Sí, como un modo también de agilizar el tránsito. Claro, opcional eso. Tampoco tiene que estar atrás, tiene que estar bocinando cuando la calle es muy agosta. Pero acá hace ese giro en rojo y te multan porque cruzaste en rojo. Acá no se aplica. Hay lugares en donde está el estrero, que ir a la derecha sin semáforo. Sí, está ahí frente al ex-seminario. Bueno, a la derecha, ¿verdad? No le habilita al conductor que está atrás. Sí, ¿cierto? Sí, en la zona del semáforo. En la zona del seminario. ¿A que te bocines como un loco? No, claro, es otra cosa. El giro a la derecha es opcional. ¿Por qué en rojo o negro? Yo soy el que se quedó en el semáforo, ahí te están bocinando atrás. Te están golpeando. Sí, opcionales. Ahí en Cacique y Augusto Roabastro. Sí, ahí también. Ahí pasa mucho eso. ¿Marcamos la pausa? Sí, por favor. ¿Y ahí qué pasó? ¿Cómo va a subir? Ah, sobre la peatonal. La franja, claro. Justo conmigo. Pero... Ahí le saluda. Pero o sea que ese tipo de observaciones que te haga la primera vez, yo aliento, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y ese ya no te olvida? No, ya aprende. Sí. O sea que Juan Villalba y está la próxima. Pero queremos pisar la franja. Sí, sí. Increíble. A veces accidentalmente porque frenada, porque te dio rojo de repente, pero otras ya una cuestión de... ¿De qué está ahí en primera línea? De la cultura automovilística. 6 de la mañana con 48 minutos, temperatura de 19 grados, un fuerte abrazo a Mariano, a todo el equipo, a toda la gente, a todos los compañeros camarógicos. El instante se van sumando los demás, ¿eh? Que todas las mañanas nos traen noticias desde exteriores. ¿Estás con quién, Mariano? Por último. Williams Capdevila. Un saludo a William Capdevila, parte fundamental también. Todos los compañeros de la programación de S9N. Gracias, gracias. Ya venimos, ya venimos.